Buenas a todos, estamos con el Fantasy Challenge del día número 7 de diciembre que es el tercero Ya hice mi equipo, pero les voy a explicar por qué he elegido estos jugadores para ese día Ese día solamente vamos a jugar Virtus.pro contra IG IG contra Wings, Call contra Warriors, OG contra MVP Y yo creo que aquí va a ganar Virtus.pro, en la segunda debería ganar Wings a pesar de que va a ser reñido Call contra Warriors debería ganar Call y al final OG contra MVP debería ganar OG Ganando lo que en el TI6 fue una sorpresa que haya ganado MVP Ahora, en esta ocasión les voy a dar una información que es muy vital para tener mayor puntaje Que es una página que recopila información sobre los jugadores que han hecho mayor cantidad de puntos ese día Así que vayamos ahí Esta página se llama Fantasy Prize Track y tiene la parte de Boston Mail 2006 en jugadores Los voy a poner en la descripción de esta página para que lucen como una guía también El jugador Sumail hizo mayor puntaje como Core, Devil Geniuses, 113 Porque en total ese día, este domingo, jugó OG unas 9 partidas si no me equivoco Luego tenemos a Wings Gaming de Blink El jugador Blink también hizo un buen puntaje porque jugó una buena cantidad de partidas el día sábado Y así los demás jugadores que han jugado más partidas tienen mayor puntaje Pero otros como el jugador No One de Virtus Pro solamente jugó 4 partidas y ha hecho 75 puntos O sea, hay jugadores que sí valen la pena elegirlos por la cantidad de puntaje que ha hecho en tan pocas partidas Si, como este día vamos a tener a Virtus Pro para el día 7 Yo les recomiendo que elijan a No One y todo lo demás de Virtus Pro un support y un carry si les recomiendo En el caso de Offland tenemos a lo que es este jugador... ¿Cómo está? No, Mu, si es que tienen a Mu, elíjanlo Si es que tienen a Fabian de Wings, también elíjanlo En el caso de support tenemos a los jugadores de EG que son Creed y Sai Eso también los recomiendo Otro support de ese día tenemos al jugador de Swindles que ha jugado bastante bien Tenemos al otro de otros jugadores Xnova también que ha hecho bastante puntaje como support Que es de Warriors A Creed que ya les dije que es de EG A Final Ojo de ese día A Y de Wings también Así que para este día les recomiendo utilizar los jugadores de EG, OG, Wings, EG y Virtus Pro También si es que tienen jugadores de Call, también les recomiendo utilizar De Warriors no tanto porque no se que tan buenos sean en el evento principal Pero así va a estar la cosa También si tenemos suerte en las partidas de EG contra Wings lo más probable es que lleguen a 3 Entre Call contra Warriors quizás también lleguen a la tercera partida y hagan más puntos Eso está un poco difícil En este lado escogí a su mail Espero que haga un buen papel Aunque debería escoger a Rances Pero él no tengo a Rances Pero bueno Iré por su mail En el caso de Nothale Lo elijo porque debería ser sencillo ganar contra MVP Espero que no me equivoque Fabian ha hecho buen puntaje como Offland En el equipo de Wings Si tuviera a Mu Lo pondría pero no lo tengo Tengo a Sai de NG Y a Lire de Virtus Pro De Virtus Pro acá en Sports Estas son mis recomendaciones Como ven El puntaje que he hecho es muy bajo Porque hice mal al elegir 3 de lo mismo Y Fáciles Jugó muy mal eso ese día Hice un 0-4 el día domingo Y el día sábado no me fue tan mal tampoco Ay ¿Por qué no hace el puntaje? Me han robado el puntaje de él Ya no importa Felicito a los 5 jugadores que están acá En mi tabla de amigos A Titanius Pau Pau Código Chai Y Marce Spiritfire Los 5 tienen más puntaje que yo Algo de 250 más el primero Y si los que me siguen También tienen más puntaje que yo También los felicito Yo voy por el comeback Quiero recuperarme Y llegar al menos a mi tabla de amigos Aparecer ahí Que tengo 4 días más para hacerlo Espero no equivocarme Y deseo También Que estas previsiones se cumplan Muchas gracias por seguirme Habrá un video más Para el día 8 de diciembre Que estará saliendo El día miércoles en la noche Apenas acaba el Boston Mayor Saldrá el video Y también para los demás días Ah no, esperen, esperen Pero a ver que me equivoque Que me pongo a pensar Esto de acá no tiene nada que ver con este día Son otros equipos Así que Este video de acá saldrá mañana Ahora tengo que hacer unas cosas Así que mañana sale el video del 8 de diciembre Así que nos vemos en otro momento El día mañana, el martes Estaré haciendo este video Muchas gracias por seguirme Y nos vemos Hasta la próxima Ah disculpen Antes que me olvide La recomendación es Siempre que elijan entre cores Solamente jugadores de rol medio Así que no tail Además mi plateado Ahora que veo No tiene buenas estadísticas Observer Warplanteo No le sirve Roshan Kill tampoco Stunces Para más support creo Y como tengo a Ana De OG Mejor voy a utilizar a Ana Sumel es medio Así que está bien aquí En la parte de cores Tengan cuidado Y elijan solamente los Los jugadores Que sean el Role número El rol Segundo En lo que viene a ser Midlaner Que Sumel Ana Otros jugadores Como NoWan Tenemos el Jugador de Wins también En el caso de support Se escoge el jugador Que elija este Que haga los Mayor Un mayor puntaje Que todos En este caso Este El jugador Que hace más puntaje De support Son los que plantan wars Saino es el que planta wars Así que voy a elegir El que planta wars A ver gente Como no tengo jugadores En support Quinto Que son importantes Para acumular Más puntaje Empezaré a quemar Las que no me sirven No No te puedo quemar a ti Si te puedo quemar a ti Te quemaré No puedo quemarte Tampoco puedo quemar Este pata Pero este si puedo quemar Te quemaré Están dos más Necesito quemar El eje de Vas a perder Vas a perder el eje de Yo sé A ver Vamos a ver Si no me toca No sé pues Suen su support Quinto Quinto Ah Me han salido Cuatro repetidas Que Que bien Y un plateado De Alguien que he borrado Wow A ver Vamos a quemar acá Super Estoy seguro Que debería ganar El eje de Original Al eje de Bamba O el eje de Podré ver yo Así que Vamos a ver Que sale No No me salió Nada importante Así que Voy a tener Que jugar Con lo que tengo No me queda otra Pero tengo Mu Que me salió De complexity Parece que voy a cambiar Eso Así que Tengo el eje de Maybe Que es el medio De Y no Va a jugar El segundo Este va a ser Para el siguiente El video Así que Importantes Los cuartos Jugadores Sinceramente No son utilizados Pero Como les digo En el caso De su support Solamente Que planta Wars Es el que Hace más Puntaje Así Te haga más Asistencia Este jugador El que planta Wars Es el que Hace más Más Puntaje En la partida Tengo Dos S4 Que me Ver este De acá Gardner Me sirve Bastante Como ejemplo Faye También Saxa A ver Para este Día Hasta me ha Tocado a Mu Que ha hecho Más puntaje De los De los Offlanders Pero Fabian También Tengo a Mu ¿Dónde está Mu? Complexity Voy a utilizar A Timur Confío En que La harás En fin Ya no tengo Más Otro support Que utilizar Así que Dejaré Esos Dos Si Acuérdense Si tienen Jugadores En posición 5 Como eje Tenemos a Crit Él es el que Planta más Wars Es el que Tiene la función De plantar Wars Por eso Tiene más Puntaje En otro Caso Tenemos Wins A Y Que creo Que es Innocence Otro Jugador Que va a jugar Ese día Jerax También Este Que planta Wars Seafric También Es un Bastante Importante Este Estacar Este cromo Y En Virtus Proba Solo Esos son Los que Hacen Más Puntaje Así que Si los Tienen Que También En Warrio Gaming X Nueva También Hace Buen Puntaje Para El día Número Siete No Se Olvida Utilizar Esos Se Datos Que Los Supports Que Plantan Wars Son Los Que Tienen Que Utilizar Los En Los Cores Los Midlanders Y Offlanders Los Que Han Utilizado Más Puntaje Los Que Tienen Mayor Puntaje Les Recomiendo Que Jueguen Se Caso Iré Por Moon Muchas Gracias Por Mirar Ahora Si Nos Vemos En Un Próximo Vídeo